Bienvenidos, en esta clase veremos cuáles son las librerías que vamos a utilizar y algunos conceptos claves a tener en cuenta antes de empezar a programar. Bueno, primero vamos a utilizar la especificación, el protocolo STOMP, que es justamente el que utiliza Spring para crear aplicaciones interactivas en tiempo real con WebSocket. Justamente la aplicación que vamos a desarrollar, un chat con WebSocket. Pero bien, ¿qué significa esto de STOMP? Es una especificación, es un protocolo y no solamente en Java, sino en multiplataforma multilinguaje. Las siglas significa Protocolo de Mensajería Orientado a Texto Simple. Define un protocolo para la comunicación asíncrona entre clientes y también a través de un intermediario de mensaje, que sería el servidor, que se le conoce como nombre el agente o broker. Básicamente trabaja con tópicos y colas de mensajería. En nuestro caso, bueno, vamos a utilizar como broker, servidor, Spring. Pero también tenemos otras opciones. Pero pone un protocolo sencillo de implementar. No dice todo el detalle de cómo se tiene que implementar. Solo una semántica, un protocolo y describe un conjunto de métodos y operaciones que el API de mensajería, en este caso WebSocket, vamos a trabajar por detrás de escena con Socket.js, tiene que implementar para conectarse, por ejemplo, para desconectarse, para suscribirse a un evento, para des-suscribirse a un evento, para enviar o publicar mensajes. Básicamente se traduce a métodos, a operaciones. Pero lo importante es que el concepto de Stomp es una capa de abstracción por sobre los WebSockets. Es decir, trabaja por debajo con los WebSockets. Entonces, para conectarnos, utilizamos la operación Connect, que establece una conexión con el broker de mensajería, con el servidor. Utilizamos Subscribe. El cliente se suscribe a un evento del broker. Lo mismo con el Unsubscribe. Todo lo contrario, para des-suscribirse, bueno, y Publish o Send, es para que el cliente que está suscrito envíe un mensaje a un destino en el broker. Llámese una cola o un tópico. Desconectarse para cerrar la sesión con el agente de mensajería. Bien, y como había explicado, esto proporciona una fácil interoperabilidad de mensajes, que se extiende entre muchos lenguajes de programación por el lado de un cliente Stomp. Tenemos librerías de clientes en el lenguaje JavaScript, en Java, en PHP, en .NET, en Python, en Node, en C++, en Ruby, y en fin. En muchos lenguajes de programación. En multiplataforma y también por el lado de los agentes, de los brokers, sucede exactamente lo mismo. No solamente podemos trabajar con Spring, sino también hay otros que implementan esta especificación, como Apache, ActiveMQ, RabbitMQ, Javos HornetQ, y hay una lista mucho más grande de brokers. Pero bueno, en nuestro caso, vamos a trabajar con Spring. Y por el lado del cliente, vamos a trabajar con la librería para JavaScript, Stomp.js, que trabaja en conjunto como cliente con el broker de Spring, con el lado del servidor. Comencemos primero una breve introducción de la librería Stomp.js por el lado del cliente, de Angular. Por ejemplo, cómo nos conectamos, cómo nos desconectamos, los eventos. Para manejar la conexión y desconexión, tenemos dos eventos. El onConnect, que básicamente es una función de retorno, es una función de flecha, y ahí podemos hacer cualquier cosa cuando nos conectamos al broker. Básicamente, estamos escuchando el evento de conexión. Como por ejemplo, acá nos podríamos suscribir a algún evento del servidor. También podríamos mandar algún tipo de mensaje, cualquier cosa. Y lo mismo para el disconnect, cuando no desconectamos. Lo podemos utilizar básicamente para indicar al resto que el usuario se haya conectado. Por ejemplo, Andrés ha salido del chat. En fin, cualquier cosa. Y también para limpiar variables, para reiniciar o cualquier tarea de limpieza. Luego tenemos el subscribe, que permite suscribirse a un evento, a un tópico del broker. Por ejemplo, enviar mensaje. Acá escuchamos los eventos cuando llega un nuevo mensaje desde el servidor. Por ejemplo, otro usuario, otro cliente escribió un mensaje en el chat, y automáticamente vamos a ser notificados a todos los clientes, y vamos a recibir ese nuevo mensaje y va a aparecer en el chat. Pero así como también podríamos tener varias suscripciones, para enviar mensajes, para recibir el historial de los mensajes que se han escrito anteriormente, para saber cuándo alguien está escribiendo en el chat. Eso también es muy útil saber, por ejemplo, que John está escribiendo en el chat, en este mismo momento, en tiempo real. En fin, ahí podemos escuchar cualquier tipo de evento. Como primer argumento, va a recibir el nombre del evento. Y por supuesto, bueno, tiene que estar de acuerdo y coincidir con el nombre que se le da por el lado de Spring, por el lado del broker. Después vamos a ver que ese nombre se asigna en el SendTo, en una anotación dentro de un método, en alguna clase del backend, control ahora. A través de esta anotación, indicamos el nombre del evento, el cual los clientes se suscriben y pueden escuchar, pueden escuchar y recibir los mensajes. Y como segundo argumento, tenemos la función de retorno. Justamente en esta función es donde vamos a implementar nuestra lógica para hacer algo con ese objeto que estamos recibiendo desde el servidor. Por ejemplo, si un mensaje nuevo que escribió otra persona al chat, lo podemos incorporar y mostrar en nuestra vista, en nuestra vista del chat, como nuevo mensaje. O si está escribiendo que aparezca el texto, fulanito está escribiendo en el chat, en fin. Entonces la función de retorno es importante, porque ahí se maneja lo que estamos escuchando, toda la lógica del objeto que estamos recibiendo desde el backend, broker en este caso, con Spring. Y ahora, ¿cómo enviamos un mensaje? Porque ya podemos escuchar, podemos suscribirnos a un evento, recibir los mensajes desde el servidor, en fin. Pero si queremos enviar, utilizamos el método publish. Enviamos un nuevo mensaje al broker, al servidor, y este mensaje lo recibe Spring. De alguna forma lo va a manejar, va a tener alguna lógica, y después lo va a notificar con algún cambio quizás al resto de los clientes. Y está formado por un objeto. Es decir, el publish recibe un solo argumento, que es un objeto del tipo JSON, con atributos. Por ejemplo, el destino. Acá lo tenemos, nombre del destino en el broker. Que es donde vamos a enviar este mensaje en el servidor. Y en el servidor, por su parte, este mapping, este nombre, se maneja con la anotación messages mapping. Ahí indicamos el destino, donde va a recibir este objeto. El segundo atributo de este objeto JSON es el payload, o el objeto que vamos a enviar. Es opcional, hay veces que solamente vamos a publicar para emitir e indicar al destino, para que el destino, el broker, no retorne algún objeto. Nos emita algún evento, como por ejemplo, para recibir el historial completo de los mensajes. Si queremos recibir el historial completo de los mensajes anteriores, no tenemos que enviar ningún body. No estamos enviando nada. Solamente estamos publicando o solicitando en el destino, para recibir el historial completo. Pero bueno, son cosas que vamos a ver después. Por ahora, no nos adelantemos. Ahora veamos cómo trabaja por el lado del servidor, con Spring. Por Spring, podemos escuchar eventos indicando el destino. En el destino, a través de la anotación message mapping, indicamos el nombre o mapping del destino. Justamente el nombre al cual los clientes van a enviar o publicar los mensajes. Y esto se usa sobre métodos del controlador, de algún método handler del controlador. Muy parecido al request mapping, al get mapping, post mapping, cuando trabajamos con API REST. Pero el message mapping lo utilizamos para WebSocket. Es como la contraparte. Y si se fijan acá, como argumento, recibe el objeto que estamos enviando en el public. Si volvemos atrás, en el public, indicamos el destino, app, mensaje y el objeto. Y esta misma ruta es la que va acá, en esta anotación, con el objeto que está recibiendo el broker. Y dentro del método, implementamos la lógica. Y después, este objeto lo podemos reenviar o notificar. Y se envía a todos los clientes que están suscritos a este evento. Entonces, para escuchar eventos, utilizamos message mapping. Acá tenemos el objeto enviado o payload, que es opcional. Bien, ahora tenemos configurado nuestro destino. Tenemos el objeto que recibimos desde los clientes, que están escribiendo en el chat. Ahora, ¿cómo podemos notificar al resto? ¿Cómo podemos emitir, notificar este evento a todos los demás clientes? Lo hacemos con la anotación send to. Y acá indicamos el nombre del evento. El mismo nombre que se especifica y que se suscribe el cliente. En el subscribe. Nombre el evento a emitir. Entonces, utilizamos send to cuando queremos notificar o emitir un mensaje a los clientes suscritos. A este nombre de evento. Por ejemplo, chat enviar mensaje. Perfecto, bueno, y eso sería principalmente el protocolo STOMP para implementar, para trabajar con WebSocket en Spring. Simplemente una breve introducción, pero después vamos a entrar más en detalle cuando empecemos a escribir el código. Ya a partir de las próximas clases, vamos a comenzar creando los proyectos, configurando y, por supuesto, empezar a escribir nuestra aplicación del chat. Implementar todo esto que hemos visto, con mucho más detalle. Por ahora, sin más, nos vemos. ¡Gracias!